La que le toca funcionar está completamente abandonada, entonces no tiene ningún recurso tal cual, inclusive en los últimos años le disminuyeron a CONAMP, en la que le tocaba este proyecto de parte de la zona, y ya prácticamente ya es un poco. Y es la zona que está más calada, o sea, por lo menos la escala se está cuidando la parte de la montaña que ya les corresponde, pero de nuevo ya está prácticamente abandonada. No hay ni siquiera resguardos, no hay caminos, la alpana está a plena luz del día, pero como dicen, también es un riesgo, porque también a veces los talamontes van armados. Inclusive nosotros, que a veces nosotros subíamos solos, bueno, yo subía solo a la montaña y ya es un peligro subir así, ¿por qué? Porque también nosotros corremos y nos llegamos a regresar. Y eso que son los predios de nuestra propiedad. Oye, ¿y cómo operan los talamontes? Muchos se mencionan en la zona que lo hacen en la madrugada, pero por lo que hice, ya lo están haciendo a la plena luz del día. ¿Cuál es el modo operario de estas bandas? Miren, lo que pasa es que el gobierno no ha sabido interpretar la situación, porque ya a todas luces del día bajan con las camionetas llenas de leña, los policías hacen como que no ven, no pasa nada. Y aparte en la línea, en el día, o sea, pueden ver esto, con esto lleno de madera, de los árboles, entonces ya es incomún y aparte, pues hasta la montaña.